Bienvenidos al taller de aplicaciones móviles para grabar y editar videos educativos. En esta ocasión estaremos trabajando la aplicación de KineMaster. Al visitar la página de Google Play, busca la aplicación KineMaster. Seleccionala, descárgala y rápidamente la podrás tener instalada en tu celular. En la pantalla inicial vemos cinco botones a la izquierda y un botón más grande, rojo, a la derecha. Vamos a conocerlos. El primer botón de la izquierda, el blanco que nos puede parecer la ruedita de settings, nos lleva a una pantalla sobre información, edición y que escogemos el tamaño o como queremos que se vea nuestra pantalla, la información. En la edición e información siempre nos deja saber que hay un estándar de largo de clip de foto o de video que va a ser de 4.5 segundos. Debemos escoger Fit in Screen, es la que recomendamos. El botón de signos de interrogación nos lleva a una pantalla donde podemos conseguir información personalizada en el website o también nosotros poder escribir a un correo electrónico y recibiremos la respuesta a nuestra pregunta desde allí. En el botón de la campanita nos va a dejar anunciado lo nuevo que hay de esta aplicación para que te enteres primero que nadie. En la tienda encontrarás muchas opciones para tu video. Allí vas a encontrar de todo. Mira, podrás ver estos overlays. Hay gratuitos, hay otros que son por paga. Los que dicen premium son por paga. Si te fijas, en la parte, cada ventanita tiene un rectángulo más grande arriba y tres rectángulos abajo. Cada rectángulo te muestra lo que hay dentro del rectángulo mayor. Hay algunos que tienen video, otros sencillamente son ilustraciones, como esta que tenemos aquí. La ventaja de nosotros poder escoger el efecto que querramos, como este que tenemos aquí al frente, el Focus Overlay, es que siempre vas a ver un pedazo de ese efecto y ahí decides qué parte de ese efecto es el que vas a estar utilizando para tu proyecto. Lo bueno de esto es que tienes opciones gratuitas, como dije anteriormente, y también versiones por paga. Si pagas la parte o la versión más costosa de esta aplicación, que puede ser gratuita, entonces está todo incluido y no tienes que pagar por ningún tipo de artículo de la tienda individual. Yo solamente les estoy mostrando de la gran variedad de opciones que tienen. Sé que algunas de estas probablemente no les llamen la atención o no les noten que tengan algún tipo de necesidad o de aplicación a las clases que ustedes enseñan, pero sí es bueno que vean que realmente tienen muchas, muchas opciones. Esta aplicación te ofrece audio variado, donde tú puedes entonces poner una música de fondo apropiada al tema. Si fuera un profesor de español que estuviera tratando de ambientar alguna novela, alguna obra, pues puede encontrar aquí apoyo musical para ambientar su clase. En las opciones de gráficas o clips, o gráficas para tus clips, hay mucha variedad, como en todo lo anterior, desde algo muy serio y formal hasta algo completamente funky y no tradicional, pero que realmente le llama mucho la atención a nuestros estudiantes. Kind Master te ofrece efectos variados, como este de los espejos en ángulo. También te ofrece este, que le llaman Anaglyph Slide. Y hasta te ofrece una cortina de mosaico. Miren qué belleza. Dejando atrás las transiciones, en esta nueva sección de animación, vamos a ver que también hay una parte de stickers o pegatinas y de texto y titulares. Ahora estamos viendo un overlay o una capa sobreimpuesta a nuestro video. Específicamente esta trata sobre el clima y lo identifica con las nubes y algunos rayos. O sol, lo que nosotros queramos implicar. En la opción de texto, vemos tres columnas. La de la izquierda nos indica la T de texto. La columna del medio nos permite escoger el tipo de abecedario. Y en el espacio más amplio tenemos el despliegue de opciones que escojamos, ya sobrepuesta a una imagen, para tener idea de cómo se ve. La variedad de opciones que nos ofrece es impresionante. Muy hermoso y muy bien presentado. En la división de música, Kine Master brinda variedad. Escuchemos. En la sección de Clip Graphics, Kine Master da mucha variedad. Ahora mismo estamos viendo el Universal Counting Leader o la cuenta regresiva. La ventaja del uso de estas gráficas es que te crea un ambiente muy apropiado para tu producción. Esta sección de gráficas, aparte de darte ese apoyo visual, también te ofrece los créditos. Ahora estamos viendo cómo tú puedes escoger si quieres sencillamente una página de créditos o si quieres la opción de que los créditos corran o sea el scroll delante de ti. Y ahí se le hace el reconocimiento a cada una de las personas que participaron en la producción. Para finalizar las opciones de la tiendita, vamos a ver estas gráficas que son más infantiles, pero que también las tiene disponibles si hay alguna persona que quiera hacer alguna producción para niños. Ya estamos listos para iniciar nuestra producción. El botón rojo de la derecha es el que debes oprimir para comenzar tu proyecto. Una vez lo hagas, tienes que autorizar a poder tener acceso a tus fotos. Y una vez le des la autorización, entonces vas a tener que tomar una decisión de en qué forma quieres que sea encuadrado tu producción. Para eso tienes que escoger qué tipo de ratio vas a usar. El ratio que nosotros recomendamos usar es el 16 por 9 y es el que vamos a estar usando hoy en nuestra presentación. Pero si tú interesas usar el cuadrado o el 9 por 16, pues también lo puedes utilizar. Es tu producción y es a tu gusto. Debo enfatizar que una vez escogas el formato, no puedes cambiarlo por otro formato en el mismo proyecto. Debes quedar con el mismo formato. Si quieres cambiar, pues tendrías que iniciar un nuevo proyecto. Estamos viendo una pantalla oscura con botones en el lado izquierdo y un botón rojo en el lado derecho. Al pinchar el botón de settings, nos vamos a dar cuenta que ya habíamos discutido esta parte. Hay otro botón que es el que tiene flechas hacia arriba y hacia abajo, que al nosotros seleccionarlo nos va a ampliar el timeline o el área donde nosotros vamos a estar mirando nuestro video. Vamos a estar trabajando directamente con él. En el lado derecho vemos un botón redondo y en el centro un botón rojo, que al seleccionarlo nos vamos a dar cuenta que visualmente nos está indicando que el que debemos seleccionar es la parte que dice media. Una vez nosotros lo seleccionamos, nos damos cuenta que podemos entrar a nuestras imágenes y a nuestros álbumes de video. Automáticamente vamos a escoger los videos que queramos incluir en nuestro proyecto y tomemos en cuenta que en el orden en que los seleccionemos, en ese mismo orden, van a entrar a nuestra línea de tiempo. No te preocupes si no están editados porque lo vas a poder hacer más adelante. Una vez seleccionas los videos, entonces regresas oprimiendo el botón que tiene el checkmark blanco. Es como decir el punto final a cada acción. Y luego entonces nuevamente regresas, pero en esta ocasión sería al área de tus fotografías. Así que puedes importar las fotos de tu celular o de tu tableta al proyecto. Cada foto o video va a entrar inmediatamente después del cursor rojo. Si te fijas, esa línea roja del cursor, tan pronto seleccionas una de las imágenes, va a entrar en ese punto de tu línea de tiempo. Te debes haber percatado que cada corte o cada imagen se une a la anterior con un signo de más. Ese signo de más lo que indica es que ahí hay una transición. Más adelante vamos a ir a ese punto para trabajar las transiciones que tú desees. Es muy fácil mover la línea del tiempo. Tú la puedes mover hacia adelante o hacia atrás a tu comodidad para atender el corte o el clip o la foto que quieras trabajar. Cuando oprimes el botón de Layer, te das cuenta que las opciones que salen a tu disposición son las mismas que acabamos de discutir al inicio de este tutorial. Janiel, yo estoy ahora en el 8-20. En Layers puedes escoger Video Layers y puedes aplicar el que te interese. Como por ejemplo, puedes poner un efecto básico y lo puedes marcar dentro del pietaje que tú desees. Puedes mover en el timeline, escoges en qué pietaje y al seleccionarlo te vas a dar cuenta que aparece una línea amarilla y azul y puedes ampliar y reducir ese efecto en la pantalla. Tan pronto pones el cursor encima de ese efecto, te vas a dar cuenta que te salen en el extremo derecho una serie de opciones que puedes hacer con el mismo. Esas líneas amarillas lo que te permiten es estirar o encoger ese efecto de acuerdo al espacio que tú quieres que se vea en tu línea de tiempo. Puedes estirarla como ves que está ocurriendo aquí o también la puedes encoger si ese fuera tu deseo. Si luego la quieres eliminar, pues sencillamente vas al extremo de la columna de la izquierda, vas a seleccionar el zafacón. Una vez que le paras encima, pinchas ese efecto, ella te va a dar la opción de botarlo y entonces seleccionas el zafacón y desaparece como acabas de ver que ocurrió aquí. Al seleccionar texto, te abre una pantalla para que puedas escribir la información que quieres que salga sobrepuesta a tu video. Fíjate que una vez que termines, debes entonces marcar el checkmark blanco del extremo superior derecho. Vas a ver dos cambios en el timeline. Uno, que va a aparecer una franja amarilla donde te va a indicar dónde empieza y termina ese texto que pusiste. Y luego vas a estar viendo encima del video el espacio que va a estar ocupando esa información que tú quieres que aparezca ahí encima. Una vez escribes el texto, te das cuenta que se abre una cantidad de herramientas que puedes utilizar para adaptar tu titular. Si seleccionas la letra A, que es un icono que hay ahí, son fonts, y tú puedes entonces escoger el tipo de letra que quieres utilizar en tu titular. Podemos pensar que no quieres el titular durante todo ese vietaje. Lo quieres en un pedazo nada más. Como tú lo editas o dices desde esta parte en adelante que quiero ese titular, pon el cursor encima del inicio de tu titular. Vas a seleccionar la herramienta de las tijeras y se te van a abrir tres opciones. Todo lo que tú quieras que se vaya frente, delante, en el lado izquierdo de tu cursor, seleccionas la primera opción, trim to left. Si lo que quieres es que se corte después de esa marca del cursor, entonces seleccionas la segunda opción, que es trim to right. Si lo que quieres es dividirlo para luego llevarte parte de ese titular a otra parte de tu video, pues sencillamente lo pones en el medio y seleccionas la tercera opción. Queremos enfatizar que siempre que estés trabajando con alguno de los efectos o de los layers que le vayas a poner a tu video o a tu foto, siempre va a aparecer la opción del zafacón. Mientras no estés trabajando con eso, vas a ver cómo esa opción desaparece. Si te fijas, el layer, en este caso de color amarillo, tiene como una especie de agarradera en cada extremo. Al tú querer encoger o estirar ese efecto, sencillamente haces eso o lo encoges o lo estiras y luego también lo puedes mover a cualquier otra parte de tu proyecto. Si deseas darle color a tu letra, sencillamente selecciona dentro de las herramientas la tercera de la primera línea, que es color, se te va a abrir una paleta de colores. Seleccionas el que desees y una vez lo selecciones, nuevamente oprimes el checkmark blanco. Te permite mover tu titular en cualquier posición que desees en tu imagen. Puedes hacerlo más grande, puedes encogerlo o puedes moverlo al espacio que desees. El cuarto botón de la primera línea es el de animación. Al seleccionarlo, puedes decir que no quieres animación o que quieres que desvanezca, que se entre, que salga, que mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, que parece que está saltando. Así que tienes ahí varias opciones, se puede girar en forma a favor del reloj, en contra del reloj, puede caer como una gota, puedes escoger o estirar y también puedes hacer que salga letra por letra o que se encuentren. Tiene muchas, muchas opciones. También bien variado o sencillamente pues no escojas. Overall Animation te ofrece una variedad más amplia que animación solamente y también puedes estar ocultando esa posibilidad si ahí encuentras lo que estás buscando, lo que tienes en tu mente. Podemos ver que esta aplicación le da mucho, mucho énfasis a la animación. Normalmente para academia como que no creo que sea muy recomendable hacer uso de tanto movimiento en la letra, pero es bueno saber que para alguna que otra, tal vez, sección de alguna de nuestras clases, la tenemos disponible y con el color que querramos utilizar. En el espejo que rota a Rotate Metering, lo que vamos a ver es la imagen contrapuesta en la posición contraria a la que nosotros estamos viendo, tanto hacia un lado como hacia arriba o hacia abajo. La opción de Blending pues me permite tener una escala para hacerlo más sólido o más transparente y pues también me permite los espacios entre letras pues estirarlos o encogerlos para facilitar la lectura. También me permite en shadow darle la sombra para tener el contraste que yo desee en cuanto al tinte o presencia o transparencia de lo que yo desee. Aquí lo estoy haciendo con un color bastante contrastante para marcar lo que estamos enseñando, pero le puede poner el color que usted desee. La sombra, al igual que las letras, te da la opción de escoger el color. Una vez escojas el color de tu sombra, recuerda marcar el check mark blanco. Lo vas a ver entonces aplicado. Similar es el efecto de glow que lo puedes poner o más intenso de acuerdo a tu gusto, lo vas poniendo o más intenso o menos intenso hasta que obtengas el color deseado y le das nuevamente al check mark blanco. En background es bastante parecido a lo que hemos mencionado anteriormente. Lo único es que es como si estuvieras poniendo la letra sobre algún tipo de material más sólido y también entonces te permite hacer un nuevo contraste. Para mí es demasiado, pero habrá algunas personas que le interese, por eso está esa opción ahí. Escojo estos colores para que puedan ver el contraste bastante marcado, no porque sea el mejor gusto para hacer ese tipo de producción. Si seleccionas overlay, nosotros seleccionamos esta peluca, vas a darte cuenta que aparece una franja anaranjada que es la que está recogiendo ese efecto. Si no te interesa, pues sencillamente lo seleccionas y ya tú sabes, alza facón. La herramienta de handwriting es similar a cualquier otra que hayas utilizado en alguna otra aplicación. Esta te permite tener una punta finita, una más gruesa, te permite también tener brochas y una vez seleccionas cuál es la punta que deseas, pues la puedes utilizar. También le puedes aplicar color similar a cómo se hizo al texto y a cualquier otro de los efectos que lo hayamos aplicado. También te permite mover hacia un lado o hacia el otro y si no te interesa, pues también la puedes botar. Puedes, como en el zafacón, o la puedes estirar y ubicar donde deseas. Ahora vamos a la división de audio. En esa división, al principio de este tutorial, se te enseñó la gran variedad de opciones que tienes. También te da la alternativa de tener efectos de sonido y grabaciones ya previamente guardadas por ti. Puedes también tener acceso a las de internet, a los álbumes, artistas, canciones que ya debes haber tenido guardadas en tu tableta o en tu celular. Aquí te va a tener la opción de accesar a ellas. Una vez la encuentres, recuerda pinchar el check mark. Si no tienes y quisieras comprar, pues entonces vas a la tienda y seleccionas como esta que te estamos mostrando aquí. Una vez estamos seguros que tenemos todas las imágenes que deseamos para nuestro proyecto, podemos mover hacia arriba y hacia abajo para darnos cuenta si las tenemos en el orden deseado. Janiel, estoy en el 1727. El parlamento que voy a dar ahora es a partir de ese timecode. Si identificas un video que interesas acortar, sencillamente lo tocas, se te van a activar los dos bracitos de la esquina, las dos agarraderas, puedes encogerlo o puedes estirarlo. Puedes hacer exactamente lo mismo que hicimos la otra vez para la fotografía y seleccionas la tijera y puedes ir cortando de acuerdo a tu gusto. Lo que son las imágenes de fotos, como esta que estamos viendo ahora, solamente tiene un borde mucho más grueso que el otro. Debe ser el borde del lado derecho porque ese es el que vas a poder estirar o encoger. Si quisieras eliminar parte del lado izquierdo, entonces tendrías que hacer uso de la herramienta de las tijeras para marcar con el cursor y luego entonces seleccionas la opción de cortar todo lo que queda en el lado izquierdo del cursor. Las transiciones son ese símbolo de suma que une los distintos pedazos de nuestra producción. Podemos no tener ninguna, podemos añadir alguna de estas opciones que tenemos aquí al frente para nuestro gusto. Normalmente yo recomendaría ninguna o las que son clásicas que vamos a ver ahora próximamente, que estaríamos hablando de una transición como si fuera una disolvencia o una sobreimposición. Dentro de la versatilidad de la transición me permite también hacer transiciones en texto y cambiarle el color. Una vez tenemos nuestra producción ya completada, es el momento de exportarla y poderla publicar. Para exportar, lo que debemos hacer es mirar la ruedita del extremo superior derecho y nos vamos a dar cuenta que tiene un cuadrado con una flechita hacia arriba. Pinchamos esa flechita y nos va a abrir otra ventana. La ventana de Export y Share nos obliga a tomar unas cuantas decisiones. Como este programa, esta aplicación se puede utilizar en cualquier parte del mundo, pues tiene que tener ahí todos esos formatos que se utilizan en estos sitios que no necesariamente utilizamos nosotros. El sistema PAL no es compatible con nuestra forma de transmisión de información que es el ATSC. Así que nosotros tenemos que escoger o 1080p o 720p. 720p es buena calidad, pero es más liviano que el 1080p. Usted puede utilizar 1080p, pero sabe que al momento de compartirlo va a tardar un poquito más. En nuestro caso, vamos a seleccionar 720p y 30 frames por segundo. Una vez lo seleccionamos, entonces pinchamos el botón de Exportar. Al finalizar de Exportar, pues lo que vamos a tener es el proyecto. Yo les he incluido el proyecto que trabajamos en este tutorial, que realmente no tiene mucho sentido en cuanto a las flores y los libros de una biblioteca, pero es más para que tengan una idea de cómo ustedes pueden editar. Yo les invito a que trabajen con la aplicación, tanto en su celular como en su tableta, y la vayan explorando y vean las posibilidades que tienen. Es extremadamente sencilla de usar y no hay forma de que usted se pueda equivocar. Así que además de esta ayuda que la van a estar compartiendo con todos los participantes, también he preparado una hoja sencilla donde doy unos datos que aun cuando los he compartido oralmente, pues van a estar ahí depositados para que usted tenga acceso a ellos. Espero que haya sido de una gran ayuda y es una buena forma en que podemos enriquecer nuestros cursos.